Y ahora señoras y señores tenemos a Hysteria Jr. contra AJ Scorpion retándole para el campeonato mundial de Mr. Amazing. Y aquí tenemos a Hysteria Jr. Vamos a ver si él puede ganarle a AJ Scorpion para el campeonato mundial de Mr. Amazing. Hysteria Jr. Y aquí viene el campeón mundial de Mr. Amazing, AJ Scorpion. Listo para defender el título contra Hysteria Jr. Y ahí está el campeonato. Oh, ya está amenazando a AJ Scorpion. He's way to the ring. From San Juan Puerto Rico, weighing in at 220 pounds, he is the world wrestling champion, AJ Scorpion. Ahí AJ Scorpion le entrega el título al referí. El referí se lo muestra a Hysteria Jr. Y a todos los que están viendo el LVI Show aquí en el LVI Universe. Y ahí suena la campana y comienza la lucha. Buena reversa de parte de AJ Scorpion. Y sigue atacando el brazo. Oh, reversa de parte de Hysteria Jr. Toma. 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 Ahí viene. Oh, buena reversa. Toma. 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 Y sigue. Tremendo castigo en la esquina de parte de Hysteria Jr. Ahí le agarra la pierna ahí. Tremendo Dragon's Crew. Y ahí también AJ Scorpion con combos. Ahí lo levanta pero contraataca Hysteria Jr. Y le entrega un buen lazo vaquero. Oh, trató otra vez pero contraataca AJ Scorpion. Y ahí lo tira fuera del ring. Esto es una lucha de caídas donde quiera. Aquí pueden ganar dentro o fuera del ring. Oh, reversa. Wow. Tremendo combo. Y tremendo lazo nuevamente. De parte de Hysteria Jr. Ahí lo levanta y tremendo suplex explosivo. Ahí va otra vez. Otro suplex más. Oh. Misteria Junior Aplicando muchos suplex Y lazos vaqueros Para destruir a su oponente AJ Scorpion Y ahí se prepara para su movimiento final Para poder ganar Vamos a ver Ahí viene el referí Y tenemos un nuevo Campeón Mundial de Mr. Mizzy Misteria Junior Misteria Junior Lo logró de nuevo En ser el campeón Vamos a ver Cuán bien va a defender Este campeonato todos los días Mañana en SmackDown Tendrá que defenderlo Pero parece que ya Tiene un nuevo rival Aquí en el LVI Show Vamos a continuar con más acción Aquí en el LVI Show Vamos a ver Vamos a ver Gracias.